Con esta pandemia que está lastimando mucho al mundo y también lastima a la Argentina y para transmitirle nuestras ideas y nuestras decisiones de cómo seguir. Nosotros sabemos que en el continente latinoamericano, fundamentalmente, en América en general, es este momento el epicentro del virus. Y sabemos que en nuestro país, en nuestra querida Argentina, estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus. Que todos tenemos la impresión que se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires y eso es en gran medida cierto. Porque allí más del 90% de los casos están ocurriendo. Pero eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares. Irradia al sur de Santa Fe, irradia a Entre Ríos, irradia a Córdoba. Estamos viendo también que han empezado a manifestarse focos en otros lugares del interior del país. Hablamos, la última vez que nos vimos, de provincias como Jujuy, de provincias como Chaco, de provincias como Río Negro. Hoy en día el problema se suma en otros lugares. Y entonces tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando. Porque estamos, como les dije al comienzo, estamos enfrentando a un enemigo invisible. Y la verdad es que el mundo no ha encontrado las armas adecuadas para combatirlos. Hasta el día de hoy no ha encontrado una vacuna ni ha encontrado el medicamento que permita sobrevivar la enfermedad y curarla. Y por lo tanto, más allá de lo que muchos piensan, cualquiera que se enferme, padece. El asintomático tiene que padecer días de cuarentena. Y el que tiene síntomas y termina internado, créanme que las experiencias que uno escucha no son fáciles. No es una enfermedad más. No es una gripe más. Y aquel que necesita mayores cuidados, todo indica que necesita alrededor de 25 días para poder salir de la terapia intensiva. No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla. Y la única solución que encontramos, como siempre les digo, es cuidarnos nosotros. Como muchas veces he repetido, siguiendo una enseñanza del doctor Khan, en verdad el virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Y es ese el mayor problema que hoy tenemos, la circulación nuestra. La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para poder superar esta situación de pandemia. Porque nosotros sentimos que el problema se acota y cuando sentimos que el problema se acota nos relajamos y cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo. Y está claro que nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo. Y además la preocupación, la preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Revisen lo que pasa en Europa, en otros lugares del mundo. Lo que está pasando es que en esos lugares lo que están temiendo es una segunda ola del virus. Y cuando todo parece superado, el problema vuelve a empezar. Y no tenemos más solución, no puedo recomendarles otra solución que cuidarse. Y por eso estamos aquí, junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es el epicentro del problema, para contarles cómo vamos a seguir. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y, consecuentemente, genera internaciones y, lamentablemente, fallecimientos. Cada vez que hablo de los fallecimientos, le dedico en este momento un recuerdo y mi afecto a los que han perdido seres queridos en este tiempo. Ahora, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que, como estamos mirando números y números, empezamos a normalizar los números. Y estamos descuidando que detrás de cada número hay una vida. Hay una persona que se ha enfermado o hay una persona que se ha ido. Cada número tiene nombre y apellido. Cada número tiene un rostro. Y, por lo tanto, yo quiero llamarlos a la reflexión porque es mucho más que un número a lo que les estoy convocando. No los estoy convocando.